El viernes por la noche, yo me voy a pachanguear Porque DJ Checo ya se puso, puso a mezclar De las 7 a las 9, viva vista la grande de FM Pachanguete, pachanguete, toda la noche Pachanguete, en la casa o en el coche Blanco, loco, es mi apodo, aquí pues se acaba todo Ya les canten mis rolillas y no les gusta ni modo Pachanguete, pachanguete, toda la noche Pachanguete, en la casa o en el coche Bienvenidos esta noche en Pachanguete con tu amigo DJ Checo El más pachanguero de la radio Esta noche arrancamos con Palomita Blanca Música nueva de mi compa Blanco Loco